¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, les habla su amigo Mac En esta ocasión vamos a actualizar nuestro control de Xbox One Lo primero que debemos de hacer es conectarlo, obviamente que ya tengamos nuestra consola prendida Conectar nuestro control por medio del cable USB ¿Sale? Si no tienen el carga y juega de Xbox One Pueden utilizar un cable USB con el que ponen a cargar su celular ¿Sale? Entonces ya una vez que lo hayan conectado nos vamos a ir a lo que es configuración Y ya que estemos aquí vamos a bajar donde dice dispositivos y streaming ¿Vale? Ahí le damos, le damos ahora en accesorios ¿Por qué lo actualizamos? Pues obviamente para un mejor rendimiento en el control A veces puede ya digamos que las funciones se pueden alentar un poco Entonces es recomendable estar atentos a las actualizaciones de los controles Y mantenerlos actualizados ¿Vale? Ya que estamos en esta parte le vamos a dar aquí donde están los tres puntitos Y como pueden ver pues aquí dice actualiza ahora versión de firmware 3.1.1.221.0 ¿Vale? Es la última actualización Estamos en mayo, primero de mayo Así que bueno, simplemente le van a seleccionar donde dice actualiza ahora Dice conecta un control con un cable USB Mantén cualquier dispositivo adjunto conectado al control ¿Vale? Como les decía yo, hay que tener el control conectado por medio de un cable USB Pues ya que lo tengamos conectado simplemente le damos en continuar Y se va a empezar a actualizar Lo único que queda es esperar a que se actualice por completo Ok amigos, ya que se haya actualizado Ya que haya cargado el 100% de la actualización Por último lo que nos queda hacer es esperar Y darle, presionar el botón A donde dice cierra Obviamente es la única opción Eso es para finalizar y nuestro control ya está actualizado ¿Vale? Como pueden ver ya me indica que no hay ninguna actualización disponible Porque ya lo hemos actualizado ¿Vale? Así que amigos, espero que les haya, les sirva el video Ya saben, manita arriba, suscríbanse al canal En el próximo video estaré subiendo Como voy a adquirir una suscripción de Game Pass Ultimate a mitad de precio Así que esténse atentos Nos vemos en unos 4 o 5 días ¿Vale? Cuídense y nos estamos viendo hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.